de las aguas del río Cauca. Según la gerencia de PM hay dos hipótesis sobre las causas de represamiento del río Cauca en el túnel de desvío de Hidroituango. Una de ellas sería una empalizada por la cantidad de residuos en el río. La segunda es un derrumbe al interior del túnel. Tenemos identificado que hay una obstrucción parcial en el túnel de descarga de las aguas del río Cauca y en este momento estamos entonces emprendiendo tres acciones o tres trabajos simultáneos. En la zona de PM trabaja con explosiones subacuáticas para quitar la obstrucción. También se habilitaron otros túneles para la evacuación del agua. La gerencia de la entidad descartó el riesgo para las poblaciones ribereñas. En ningún momento hablar de riesgos de avalancha o de inundaciones significativas para la población río abajo. Se calcula que la cantidad de agua que se está embalsando es de un metro por hora. EPM confirmó que la situación no interrumpe el cronograma en los frentes de trabajo de la hidroeléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!